Afecta al sistema inmunológico y fundamentalmente a nuestros pibes y causa la unción infantil. Y no nos vamos a permitir. La subestación Rigoló está en el medio de la ciudad. Tranquilamente podrían tolerarse hacia la costa sin contaminar y sin perjudicar. Pero los intereses económicos aparentemente están por encima de la salud de la gente. Y somos nosotros los que tenemos que respetar nuestros derechos y desandar la vida de nuestros pibes. No podemos mirar para otro lado. En el día de la fecha hemos recibido un llamado de los vecinos autoconvocados de Vila Carlos Paz que también están peleando por ese tema. Los vecinos de Jujuy, los vecinos de Brances, los vecinos de San Nicolás, los vecinos del barrio Sobrante Celenta que todos sabemos que tienen un mapa de la muerte. Por todos aquellos, por los que han enfermado y por los que han muerto, tenemos la conciencia y el deber de seguir adelante para que nos pase. Y es pesar de la represión y la persecución que todos sufrimos porque los vecinos de Jujuy también han sido golpeados y perseguidos. Hemos conformado la red de barrios y el aliado de la República Argentina y seguiremos luchando por una sanitaria que acabe con esta contaminación de las subestaciones los cambiados de Álpila con los cambiados de Vila. Por eso, los jóvenes de la República Argentina que se convocan acá son nuestros usuarios en esta lucha y estas luchas por ellos y por sus hijos. ¡Aguante la vecina de ahora! ¡Aguante la vecina de ahora! ¡Aguante! ¡Aguante la vecina de ahora! ¡Aguante la vecina de la República Argentina!